El son de negro Maestro, cuéntenos un poco, volviendo a la historia del son de negro ¿Usted de donde cree que nace todo esto? El son de negro ¿De donde viene eso? Usted sabe que la comentación es El son de negro, ahora la comentación que sale por el radio Por ejemplo Por la televisión De donde negro viene De como se dice De los africanos De aquí dije que viene Pero Lo levanté Lo levantó aquí Y por aquí no había pueblo Junto a este No se puede agravarlo, ni mucho menos Pero por aquí no había pueblo Para carnavales como este Este era el A En ese son de negro Ese era el más respetado Por aquí era que había Danza de negros que venían aquí En los carnavales a este pueblo Y como eso era una plaza de grada Esa plaza que usted venga ahí Eso era hasta allá Como todos los pueblos lo cruzaron Es una cosa Allá eran de aquí los carnavales En la calle En la calle que vivía el señor Ese cremiento dijo Que era el gasto y quedaron ahí Y el pueblo viejo era este Y así para allá Este era el pueblo viejo Sí Era el pueblo viejo De manera que entonces Esos señores Que vivieron aquí Tocando y trabajando Que venían de Que venían aquí De arrepelón De arrepelón De arrepelón De arrepelón Estos todos los pueblos Y aquí era La conquista que se hacía En miércoles Que venían de aquí Que eran Las conquistas Que eran Cuatro días De conquista De carnavales La conquista que se hacía En miércoles No como lo hacen En barretilla Que lo hacen En los martes Y aquí no viene Los miércoles Aquí se hacía La conquista De miércoles Y todos los pueblos estos Que acostumbraban A hacer los carnavales ¿A quién le venían a hacer la conquista? Por el hecho De la plaza De ahí 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 ¿Usted conoció Negros así como Los palenqueros Viviendo por acá? Los palenqueros Han venido ahora Pero ahora Últimamente Ellos no venían por acá? No El golpe negro Aquí es De aquí De Santa Lucía No tiene nada que ver Con los otros golpes negros Sí Pero Con el objetivo Y el señor ese Mara de Mosquera De el libro Porque él tenía un señor Que era mayor que él Pero no vivía en esta calle Era Mecerillo Ese fue Como que era Casi que viejo Yo lo alcancé Todavía bailando en él Por cierto Estaba bailando en él Se ponía una cabalca Esa es la tributa Pero que fuera Oculto Ese Era muy joven Entonces Yo sigo Ya gente mayor Hace años Que murieron Hoy Estos fueron negros Variadores de negro Maestro Maestro Pero Perdón Cuando usted estaba joven Ya se hablaba de son de negro Toda la vida Usted ha escuchado son de negro Sí Oí Yo oí el son de negro Pero Vivo viejo ¿Usted bailaba? ¿Era bailarín de son? No 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 Pero si vio Me iba a ir a la plata Porque vivíamos aquí En la casa de nosotros Esa Y salía Y íbamos a ir a bailar Yo tengo un hermano Ese que era El hijo que era bombero Tocaba a los negros Él era trampolero Y era bombero Tocaban a los negros Y señores que tocaran la La flauta No Los negros 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 Son de manachí Osea que aquí Se ha dado más Son de negro Puro tambor Sí Y los negros Hay tambores Gaiteros El hermano mío Si era gaitero Si era gaitero Ahora Un sobrino Me tengo que ir A no ver gaita El cesteto donde vino maestro? No se vino aquí en el barrio Y como era el conjunto del cesteto? Que instrumentos tocaban? No se venían una especie de fles en una caja La marímbula? Si, la marímbula Y la tocaba así, y dejaba toda la... Los fles esos, y tocaba solo Yo era un tipo que tocaba ahí la vaina bastante Y a esos mosquedros, y esa gente es buena Los trabajamos de los panamá Entonces, ese cesteto ven aquí y nos enseñaban algo de aquí Entonces produjo el cesteto aquí también Los de suelo abierto Los de suelo tenían cestetos Pero el cesteto grande estaba en su familia Y la gente estaba ahí Maestro y usted de donde cree que vino los cestetos? De donde se originaron? El cesteto... El cesteto viene de Cuba ¿De Cuba? Si, claro Yo de los cestetos cubanos Yo de los bailes cubanos Yo de los bailes cubanos Yo de los bailes cubanos A mí me llamamos cestetos cubanos Y se tiene que hacer en Cuba Ah que bien Un guache con guayes Guayes, guayes, guayes Maestro, usted conoció a Buyerengue? Aquí también. ¿Cómo eran los bollerengues antes? Los bollerengues antes eran mejores que los bollerengues. Porque el sonido del tambor del bollerengue de ahora no es igual al que el bollerengue. Esa es una relata que meten ahí. Eso llevaba muchas consonancias, muchos ritmos al que iba tocando el tambor. Son las ganas de oírlo de un tamborero que jugaba. ¿Usted se emocionaba viendo un tamborero tocando? Ahora murió un muchacho. Tiene como cuatro años de muerte. Sí. Bueno, ese es un tipo que llevaba de la cadena mía. Ese es un muchacho que tocaba el tambor del bollerengue bien. Ahora que venía a nosotros con la vaina esa de los negros de abuelo. Esto es caro. Es bueno, hace mucho que no lo digo. Ese es que era tamborero bueno. Y aquí vieron otro tamborero. Sí. Y actualmente, de los tamboreros vivos, ¿ustedes creen que tocan bien quienes están vivos así? Sí. Estaba el diablo. La balanza de los diablos está ahí esa banda larga ahora. Sí, pero yo le pregunto a ellos que están jóvenes todavía. No, no. Se la conoce. Ese era uno visto. Tiene una balanza de esas. Lindo así. Los índios. Ah, eso es lo que había aquí. Aquí vivía el casito. Aquí sí había gente que salía del niño. Eso es lo que llaman bonito. Una balanza de ahí. Otra balanza. La balanza. La balanza. La balanza. La balanza. La balanza. Ahí se salía una balanza. ¿Cómo era la balanza? No, no, no. Había jugado a su mujer. Sí. El hombre salió un niño. Sí. El balanza. Y el cantador. ¿Pero por qué le decían la balanza? Ajá. ¿Por qué le decían la balanza? No, a eso sí no le hubiera la balanza. ¿Pero cómo era la balanza? ¿Cómo era la balanza? No, la balanza. El tipo, el vocalista. Yo la cumbia con gaita. Sí, sí. Esa es la cumbia. Esa es la cumbia. ¿Y la gaita para qué utilicen? La gaita es gaita. El chón del tambor. De gaita es uno. Es por rápido. Y el chón de cumbia en el tambor es otro. Es otro. Es otro. Y aquí... Los incluyen en la misma alma. Porque aquí hay dos formadores tamboreros. El uno de aquí de... De aquí de Santa Cucina. Llevan el mono jaramillo. Y había ese oringo cariño de aquí. Ese jaramillo tenía fama en gaita. Y este era el campo de la puta de la mamá. En el coche de la cumbia. Y cuando se procesaba. Así. Era un poco muy bien cero. Se procesaba de aquí. Eso era el ruido. Que formaba el abismo y todo el resto. El uno fue en la cumbia y el otro fue en la cumbia. Eso sí. Pero ahora yo me di cuenta. Y yo me di cuenta. Y yo me di cuenta. No. Hacía un golpe de gaita. Hacía un golpe de gaita. Un golpe de gaita. Un golpe de gaita. Un golpe de gaita. Usted siempre conoció que la gaita era diferente a la cumbia. Los gaitas. Sí, como no. Siempre. Ah, no. No. ¿Usted nunca conoció los gaiteros de San Jacinto? Aquí también. Nunca lo vio. Nunca lo vio. Nunca lo vio. Pero si lo hacen viejo. Pero lo oigo. Les oigo por la televisión. Y yo le convocó. Sí. Daila lo mismo. Pero. Había más respeto. 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 Sí. Había más respeto. Pero ahí está uno que está vivo. Ya está vivo. Es el mayor que yo. En 1994. Hemos visto. En 1994. En 1994. Está vivo todavía. Sí, pero no está aquí. Está allá en Villa Rosa. Nosotros estuvimos allá. Ah, sí, sí. Ah, bueno. Ese era bailador de nariz. Ese era de bailar nariz. Pero este es un hermano. ¿Qué es eso? Lo que sabía. Lo que sabía. El son de negro. ¿Cuál era? La. Ah. Esa. Yo no sabía. Una pulga. Yo no sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Sí. Pero. La pulga. Una pulga. Ligera. Corría así. Rápida. Con gusto. Lo he hecho con ellos. Es para los tambores y por las latas. Sí. Y siempre utilizaron la guacharaca. Sí, la guacharaca. Siempre utilizaron la guacharaca de lata. Siempre utilizaron una guacharaca de lata. Siempre. tenia yo como 8 o 10 años, era Vallenato ¿como se llamaba? ¿como se llamaba? el nombre, no se, yo no creo que sea ese nombre el nombre, mejor dicho, apago a él le decían Billete Verde ¿como? Billete Verde era... de Vallecolid si ¿como? el canto era distinto a la que ahora yo cantaba los cantabueños de merengue que le daban otros sonidos al canto que me estaban cargando ese billete verde era un solo pelado, abarazado él fue el cliente, el agonionista me di yo, pero el agonionista era un poco vallenato él cantaba solo él cantaba solo o tenia el conjunto de vallenato? él cantaba solo ¿como así que estaba un poco vallenato? no, estaba pintado el vallenato porque la gente por ahí tenía pintado tenía como una mancha negra tenía como una mancha negra una mancha negra y una blanca ¿y eso se pintaba para qué? para tocar eran así eran así, ¿verdad? se picaba un mosquito sí tocaban merengue, paseo cantado 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 y cantado ¿usted lo vio cantando? sí, como no cantando cuando ya me ponía un grotín o otro el agonionista el agonionista el agonionista con respecto a los grupos de bandas ¿cuándo escuchó usted la primera banda? bueno, con la primera banda la primera banda la primera banda la primera banda nos fue enceñado con músicos del escalofrago la primera banda el sitio en calle enkehrón ahí venían en esa zona un ahí entonces todos ellos fueron músicos porque vindieron hasta cordialistas eran más iludios cosas el romanticosernen blanco con blanco que estaba aquí, con blanco que estaba aquí, con blanco que estaba aquí. Y el otro que estaba aquí, con blanco. Y el otro que estaba aquí. Y el otro que estaba aquí. Y los otros hermanos. Como decía Heriberto, que fue el gran bombandino, y yo. Y después, y yo, el otro que era la rompeza, él, y el otro que fue el domingo. Yo dije carnaval y eran cuatro presidentas distintas, las que más lujos que yo era. Y el carnaval era bonito en el entorno. Usted que tenía su hija, él y el otro, los cuatro. El día que iban, que le cerraba el día a su hija. Un buen vestido de hermosa en el mundo común. Al estilo del carnaval, de la carnaval fichera. Y que las demás iban. El día de la conquista, que era el miércoles, eran cuatro días. Ese día salía. Cuatro reinas. Y cuatro presidentes. Distintos. Hombres presidentes. Cuatro presidentes y cuatro presidentes. Estaban en ese entorno. Estaban los cuatro días carnavales. Estaban los cuatro días carnavales. Y la conquista, lo que se dice conquista, que era miércoles. Estaban en esas chinas. Estaban los tres años. Estaban los cuatro días carnavales. Estaban los cuatro días carnavales. Maestro, como eran los salones burreros. Salones? Salón burrero. Ah, no, los rayones, lo que pasa es que ya le tocaba hacer un salón aquí en la puerta niña, para el carnaval, y ese recogía el casito de la calle, en el que quedaba un casito para el tráfico para los animales, no había carro cuando era, no había carro para los animales, por lo menos ahí en esa casa le estoy explicando, ahí sabe que era el año que no había un salón para el carnaval, ahí en esa casa, es la casa casadadérica, que es muy bien esa, y si eso venía, me llamaba también a la puerta aquí de la casa de la calle, usted es un pato que va a llegar a la casa de la calle, no sé, eso fue, cuando yo ni siquiera, eso no, ese nombre no se fue, eso fue la última música que ¿Y qué música, que bailaban ahí? ¿Qué tipo de música? La rumba, este, guayena, este, el palce, el pasillo, el paso goble, antes baile era, lo que era lo que le doy la, y la rumba, la rumba, y una cumbia, y la cumbia, y la cumbia, ¿me qué? De noche, maestro, de noche? De noche, sí, no había luz, no, no, o sea, tocaban banda y tocaban grupos de cumbia, era pura linterna, linterna, se ha eliminado el salón, con linterna, cumbia, ahora se privaba antes, y ya, 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 en el palce, cogí esta parte de la linterna, con Linterna, pues, está entre talones, yo ve por lo menos, ya su hija, le daban con baile, y yo como, por ejemplo, era el caso, pero bairo, también baile, yo iba, yo dice usted, encima su hija, y lo otro, y le daban las a los baños de los niños. Distinto a día de hoy. Distinto a día de hoy en este sentido. Cuando ya eran las 7 o 8, estaba 7. Y había yo, con el interno y los otros compañeros, a las paredes, 20 o 30 paredes. Ya salía un marchador. Cuando ya eran las 10 o 12 de la noche, la que se levantara y quería ir, para su casa, estaba cansado de alguna cosa, no la cogía. Y le dijeran a los niños para irme, yo voy a curarme 15 años. Y le ponía a esa muchacha y la llevaba a su casa. No es como hoy que usted tiene su hija. Y salió para el baile, para los arones esos, como le dicen hoy en día, las carretas esas. Y no sabe usted su hija con quien está bailando y amontonado por allá. Y no sabe ni qué es lo que están haciendo. Antes no era así. Antes, el padre de Daiga estaba viendo a su hija bailar, porque el Chalón que era en la calle en Texas estaba parado más cerca del Chalón. Chalón estaba en su vida con el baile de Texas. El Chalón Borrero, que decían anteriormente, era porque...